La Red de Hombres y de Mujeres del Departamento de San Marcos buscan reducir los casos de mortalidad materno-infantil dentro de cada municipio, ya que es la principal causa de muerte que se registra dentro de las áreas rurales. El propósito de nuestra red a nivel departamental, uno de ellos es invitar a la DAS, la Dirección de Salud Departamental, para que pueda compartir con nosotros las estadísticas, todo el conocimiento sobre la mortalidad materna que afecta a nuestros municipios, donde la red tiene presencia, crear acciones conjuntas con la red y la Dirección Departamental de Salud para poder reducir toda esta mortalidad materna que tiene nuestro departamento. En nuestro municipio, así datos en números no tenemos, pero queremos comparar con la Dirección Departamental. La falta de atención médica y el desconocimiento de las madres primerizas son las causas que se han identificado en el altiplano y zona cálida. Las principales causas muchas veces por la desnutrición y el miedo que tienen las mujeres de ir a un hospital o a un centro de salud por el motivo de que no son atendidas correctamente. Hay mucho personal que no le ayuda, en lugar de ayudarlo intimida. Entonces es como que la gente del área rural tiene miedo y muchas veces dicen, no, yo prefiero dar luz aquí a mi hijo en la casa y yo creo que ese es un factor muy malo, por lo cual mueren los niños.